Hoy es un día que va a estar bajo la unción de restauración Hoy Dios está por restaurar cosas, cosas que perdiste, que te quitaron, que te robaron Dios está por restaurar, pero también cosas que ni te imaginas que tenés que recibir o que Dios te tiene que restaurar son las que Dios va a activar ahora Habrá alguno que está preparado para que Dios lo toque y le traiga restauración y lo bendiga y traiga transformación bendita y sobrenatural El primer mensaje que se predicó en la iglesia del Señor cuando comenzó la iglesia cristiana después de la resurrección de Cristo fue en el aposento alto el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre los doce apóstoles y el apóstol Pedro salió y la multitud se había juntado y él predicó el primer mensaje de la iglesia cristiana y dentro de ese mensaje él dijo lo siguiente le está diciendo Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y entonces él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas y les leo hasta aquí nada más Qué interesante que en el mensaje número uno de la iglesia uno supone que no va a hablar cualquier cosa en la inauguración de la iglesia en la tierra es el primer mensaje entonces yo creo que el Espíritu Santo eligió un tema que sea especial que sea único y este es un mensaje muy especial es un mensaje evangelístico le dice que se arrepientan, que se conviertan que van a empezar a venir tiempos de refrigerio porque estaban saliendo de la ley para entrar en el tiempo de la gracia, del perdón y del amor de Dios sobre nosotros y habla de la segunda venida dice anunciar que Cristo va a venir pero que mientras tanto él va a estar en el cielo atento a esto él va a estar en el cielo aguardando la restauración de todas las cosas así que el Señor está sentado en el trono acuérdese que por haberse humillado Dios lo exaltó hasta lo sumo le dio un nombre que es sobre todo nombre él está sentado en el trono del Padre y la Biblia dice que él está intercediendo por nosotros entonces él intercede por su sangre para que usted sea salvo él intercede para que Dios lo bendiga él intercede para que el diablo no le haga daño cuando usted le abre puertas él está como un intercesor en este momento pero una de las cosas centrales de la intercesión del Señor es que a usted le sean restauradas todas las cosas porque él se va a quedar en el trono hasta que le sean restauradas todas las cosas ese es el plan y el propósito de él eso es lo que él está haciendo sentado en el trono en este momento está orando por usted para que le sean restauradas todas las cosas así que si usted lo captura en fe hoy y le dice a Dios que quiere que venga esa restauración hoy van a pasar cosas arriba suyo ¿lo cree o no? ¿y qué es lo que Dios tiene que restaurarnos? mire para poder entender tenemos que ver qué es lo que el ser humano perdió cuando Dios hizo al hombre lo hizo bendecido nacer casi en cuna de oro porque dice entonces dijo Dios hagamos a los seres humanos nuestra imagen para que sean como nosotros ellos reinarán sobre los peces del mar las aves del cielo los animales domésticos y el 27 dice así que Dios lo creó a los seres Dios creó a los seres humanos a su propia imagen a imagen de Dios lo creó hombre y mujer los creó luego Dios los bendijo con las siguientes palabras sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y gobiernen sobre ella y reinen otra vez reinar sobre los peces del mar las aves del cielo y sobre todos los animales que corren por el suelo ahora esa es la forma en que Dios creó a Adán cuando Dios comenzó cuando Adán comenzó a caminar con Dios en el huerto de Edén él tenía la imagen de Dios él estaba lleno de la gloria de Dios tenía el carácter de Dios y tenía todo lo que Dios preparó para él dice que él le dio todas las plantas todos los árboles frutales todos los animales de la tierra eran de él y Dios caminaba con él y le guiaba le enseñaba lo que tenía que hacer había una amistad y ese hombre y esa mujer vivían en una perfecta santidad disfrutando y siendo felices con Dios ahí ahora cuando el pecado entró ellos fueron echados fuera de la presencia de Dios porque fueron echados fuera del Edén y cuando ellos salieron perdieron todo lo que Dios les había preparado para que sean felices plenos y completos lo primero que perdieron fue la salvación y la eternidad ellos ya no iban a vivir su eternidad con Dios sino que había condenación para ellos por su pecado nadie puede vivir en la eternidad en el reino si está manchado si está sucio entonces ellos quedaron fuera de eso ellos perdieron la imagen de Dios Dios lo había hecho a su imagen de semejanza pero ahora no tenían la imagen de Dios no tenían el carácter de Dios ni la santidad de Dios ni estaba sobre ellos la gloria de Dios por eso el hombre que había sido hecho a imagen de Dios cuando quedó fuera quedó hecho un monstruo egoísmo carácter agresivo egoísta decía injusto en muchas cosas cuando la Biblia describe al hombre dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ese es el corazón del hombre que estaba caído así no era Adán así no era Adán ni Eva ni sus hijos ellos tenían la imagen de Dios pero el hombre quedó hecho pedazos y empezó a manejar el mundo a su manera por eso el mundo está como está está contaminado lleno de violencia donde la maldad se está intentando institucionalizar hasta leyes quieren votar que tengan que ver con la maldad el mundo está manejando las cosas torcidas y así también le va por eso la injusticia que hay hay injusticia en la distribución de las riquezas del mundo hay injusticia en cuanto a la producción de alimentos están ensuciando y contaminando la tierra y el aire y todo lo que hay el hombre sin Dios es un monstruo entonces la palabra dice que el Señor está sentado en el trono intercediendo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas que Adán y Eva perdieron y una de las cosas que Dios va a empezar a restaurar en cada persona y en cada persona que viene a Cristo Dios empieza a restaurar ¿por qué? porque todo lo que se perdió se puede restaurar ¿cómo tienen que como eso? ¿cómo es así? tantos años la gente vivió así espere que se lo explico ellos perdieron la imagen de Dios perdieron la comunión con Dios perdieron la protección la guía todo lo que Dios les daba y además de eso perdieron la bendición porque Dios le dijo Adán te bendigo fructifica poder para para dar fruto multipliquen la tierra multipliquense y gobiernen la tierra autoridad y capacidad para trascender y que no tengan límites y le dijo te voy a dar toda la tierra y todas las plantas y todos los animales y todo vas a ser rico nada todo lo perdieron aquí Adán era dueño de todo todo estaba ahí abundancia solo abundancia cuando él estaba fuera la Biblia dice cuando trabajes vas a tener que transpirar para poder comer con el sudor de tu frente vas a comer y le dijo y cuando labres la tierra no vas a tener buen fruto sino que la tierra te dará cardos y espinos por eso por eso hay tanta frustración y tanto fracaso por ahí pero tengo una noticia todo eso pasó por culpa de que el pecado entró en el hombre Eva Adán sus hijos pecaron y entonces ellos perdieron todo lo que Dios les preparó pero la Biblia dice y ahí está en la buena noticia que predicamos los cristianos que si por un hombre el primer Adán se perdieron todas las cosas por un hombre el segundo Adán que es Jesucristo Dios recuperó todas esas cosas que las habíamos perdido y que Dios quiere restaurar en usted y en cada persona de la tierra y por eso estamos predicando el Evangelio entra un tiempo de restauración donde Dios te va a regalar cosas que ni sabías que eran tuyas que ni sabías que las merecías pero Dios te va a bendecir con eso en este tiempo ¿estás listo para eso? muy bien veamos la condición del hombre mientras vemos cómo va a ser el proceso de restauración dice hagamos al hombre la imagen y semejanza muy bien el hombre perdió la imagen de Dios porque perdió el carácter de Dios pero una de las cosas que Dios está haciendo en la gente es transformarles el carácter el carácter el carácter de Dios es tardo para la ira grande en misericordia lento para enojarse rápido para perdonar ¿y el hombre cómo es? lento para perdonar y rápido para enojarse pero el Señor está transformándonos y está transformando el carácter de la persona ¿saben? usted no es el mismo que era cuando entró cuando venía por primera vez a la iglesia porque Dios nos fue cambiando a todos nosotros en los otros cultos conté cómo hasta el mundo se da cuenta cómo Dios nos cambia el carácter usted sabe que había una joven cuando teníamos el templo solamente allá había una joven que venía a la iglesia el esposo no venía a la iglesia empresario los dos linda gente viene así muy amable el hombre también no quería saber nada con el Señor pero era muy agradable en el trato y un día ella regresa de las compras a su casa vivía acá cerca entra ahora vive en otra ciudad entra y el esposo estaba hablando por teléfono y por casualidad ella escuchó bueno ella me dijo que fue por casualidad no sé si porque era mujer o por qué pero ella escuchó todo lo que el esposo estaba hablando por teléfono así que entró la esposa y el esposo estaba hablando por teléfono y se dio cuenta enseguida con quien hablaba se ve que era uno de sus amigos y estaba escuchando acerca se ve que eran los problemas que tenía el muchacho ese que le llamaba al esposo de esta chica y el esposo de la chica le decía che ¿qué pasó? ¿y cómo fue? uy así te dijo y así están las cosas qué problema no hay nada peor que andar mal con la mujer sí está mal pero ¿sabes qué? pero yo tengo la solución le dijo el hombre y la esposa dijo ¿qué le va a decir este? mira lo que vos tenés que hacer con tu mujer mandala a la iglesia evangélica te la cambian ahí vos sabes que yo mandé la mía y me la mandaron transformada buenita calladita es otra cosa y ella se largó la carcajada y él se dio cuenta que él la estaba escuchando porque estaba ahí hasta el mundo se da cuenta que hay cambios en nosotros en el carácter ¿a cuántos de ustedes Dios ya le cambió algunas cosas del carácter? ¿cuántos ya tienen el carácter de Dios el carácter de Cristo? son como si hablaras con Cristo cuando habla con usted varias manos se empezaron a levantar y después se terminaron rascando la cabeza este es el tiempo de la restauración de todas las cosas que alguien me diga amén Dios va a restaurar la imagen de Dios carácter la imagen de Dios santidad porque Dios es santo y Adán perdió la santidad y el hombre pasó a ser una persona que estaba despojada destituida de la gloria de Dios sin poder tener acceso ni a Dios ni a la eternidad y su único destino era el infierno porque el hombre estaba atado al pecado pero la Biblia dice que el Señor va a restaurar todas las cosas y va a restaurar la santidad de los hombres y de las mujeres de la tierra cuando venimos al Señor algo pasa un poder sobrenatural empieza a operar en nosotros para cambiarnos ¿cómo es eso? la religión cuando habla de santidad es toma la lista eso es lo que tenés que hacer y trata de hacerlo como puedas y eso representa lo que pasó en el monte Sinaí las leyes de Dios que es la marca de cómo portarse bien tallado a mano por Moisés a golpes con el cincel pa, pa, pum pa, 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 pa porque nuestros corazones se volvieron de piedra dice la Biblia pero sabe que eso es la religión en la relación con Cristo Dios dice yo te voy a restaurar la santidad por medio de mi poder sobrenatural significa que lo que usted tiene que hacer es estar determinado a que Dios lo saque de donde está para llevarlo cada vez más arriba dejar que Dios lo vaya perdonando y limpiando y dejar que el poder sobrenatural de Dios traiga santidad en usted porque la palabra dice que ninguno de nosotros se va a jactar de ser santos sino que va a saber que la diferencia en la manera en que somos ahora vino por él y no por nosotros Dios va a transformar cosas usted sabe que yo antes fumaba pastor no pero desde la semana pasada ya dejé para siempre me convertí y en ese momento fumaba bastante y yo había intentado muchas veces dejar y enseguida agarraba de vuelta me convertí me enamoré de Dios empecé una cosa así como una cosa emocionante de saber que me pasó que es lo que Dios hizo conmigo porque me siento tan bien cuanto me va a durar eso y estaba con ese entusiasmo y sigo sigo llevan los años y ya son más de 35 años que estoy convertido y el entusiasmo está cada vez más loco conmigo me encanta amo a Dios y amo lo que Él tiene y empecé a vivir la vida cristiana y a conocer y a meterme y no entendía nada y abría la Biblia y no entendía nada pero yo quería que Dios me hable y un día me estoy vistiendo para ir al culto dos o tres semanas después de creyente y me pongo la campera me pongo una campera estaba fresco habrán pasado más meses tres meses por lo menos me pongo la campera y siento y este parisienes llamaban los cigarrillos que yo fumaba y y este cuando dejé esto cuando fue el último día que prendí un cigarrillo no me acordaba cuando fue así que agarré tiré eso y dije señor no dejé de fumar me dejaste me sacaste lo hiciste ni siquiera yo me di cuenta de cómo fue y entonces alguien dice cómo puedo ser libre de esto del juego de aquello tranquilo solamente pídale al señor y sepa que no es por su fuerza sino que el poder sobrenatural de Dios va a hacer algo en usted y Dios le va a restaurar la santidad que Adán perdió y lo va a hacer de forma sobrenatural y las tentaciones van a estar ahí pero Dios te va a hacer fuerte porque Él te da el poder sobrenatural para la victoria que alguien me diga un amén ¿sabe? me pasa cuando hablo con jóvenes que estaban en la droga y les digo ¿cómo hiciste para salir? y como no tienen mucho de teología me dicen ¡y! ¡salí! pero ¿cómo hiciste para soportar el síndrome de abstinencia ¿y eso qué es? no me drogo nomás y listo le dije señor esa es la fe de un niño así desapareció y no tuvo más problemas hay gente que lo tienen que atar drogar este medicar aconsejar para que trate de zafar pero Dios te devuelve la santidad solo por quererlo y Él pone el querer y el hacer y Él va a rellenarte de poder sobrenatural para que seas cada vez más santo no para entrar al cielo porque usted y yo ya tenemos el título de santo y tenemos en nuestro nombre escrito en el libro de la vida pero por amor a Él y para caminar con dignidad y para ser restaurado en todas las otras cosas Dios va a devolverle a usted la santidad y alguien me tiene que decir un amén si lo está queriendo y quiere que Dios trabaje en usted en esto tranquilo si hay debilidades Dios lo va a sostener tranquilo si te faltan fuerzas en algo Dios te las va a dar y te va a fortalecer si no estás completo en alguien tranquilo todos estamos incompletos pero Dios va a perfeccionar su obra contigo conmigo y con cada uno de nosotros lo cree o no lo cree lo quiere lo tercero que Dios va a restaurar de su imagen es la gloria de Dios Adán y Eva estaban vestidos de gloria fíjese que Moisés estuvo en el monte 40 días y cuando bajó le brillaba el rostro imagínense Adán que llevaba años con Dios eso era gloria él perdió todo eso yo quiero decirle que Dios va a empezar a crecer en gloria sobre usted Dios va a empezar a crecer en gloria sobre usted va a empezar con milagros milagros más fuertes transformaciones más fuertes van a empezar con hechos sobrenaturales pero además va a empezar a ver un brillo inexplicable en su mirada en su rostro en su sonrisa y la gente que primero se burló o se enojó porque usted se acercó al Señor va a empezar a ver que en usted hay algo que los demás no tienen y que le cuesta explicar tanto que aunque le dé vergüenza y diga mira que no sepa nadie que no me vea pero yo quiero que vos me hagas una oración porque vos tenés algo que yo necesito Dios va a empezar a mostrar su gloria sobre usted si usted está dispuesto a recibirlo y a verlo lo quiere o no así que Dios va a restaurar esa imagen que alguien diga amén cuando el ser humano fue echado de la presencia de Dios lo que también perdió fue la comunión con Dios perdió la comunión y entonces cuando el perdió la comunión número uno no respiró más la atmósfera para cual el fue creado sacaron el pescadito del agua y quedó ahí afuera agonizando como está la humanidad la gente necesita la atmósfera del cielo segundo perdió comunión no escuchó más a Dios a tal punto que aunque para nosotros los cristianos es común decir Dios me habló esta tarde sobre tal cosa el Señor me enseñó tal otra el mundo no lo entiende y usted habla con gente que no tiene a Dios y por ahí se le escapa porque habla con franqueza como habla con la gente de la iglesia y habla con el otro y dice mira ayer Dios me dijo que haga tal cosa y luego te mira Dios te dijo y se imagina como una como que una película de Spielberg colocando así ese sonido que dice te hablo desde el cielo y él cree que algo le pasó así no, no, no no entienden la naturalidad de oír a Dios y de entender las cosas que Dios nos muestra porque Dios te va a devolver su atmósfera te va a devolver comunión con él para que lo puedas oír cuando Adán y Eva y su familia perdieron la comunión con Dios perdieron varias cosas uno dirección porque estaban acostumbrados a que Dios les enseñe les muestre les guíe porque eso es lo que Dios preparó para nosotros pero ellos ahora empezaron a estar desorientados como muchos andan por ahí y no saben qué hacer de sus vidas porque están desorientados y entonces le ponen pasión vacante a cualquier soncera para tratar de llenar ese vacío pero usted va a empezar a oír a Dios de una nueva manera porque hoy es día de restauración de la comunión cuando ellos estaban y cayeron afuera perdieron también la protección porque el único lugar seguro es en la presencia de Dios y ellos dejaron de estar en la presencia de Dios ellos no pueden decir el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y cuando estás ahí dirá yo a Jehová castillo mío esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él me librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro ellos perdieron la seguridad de caminar con Dios la gente vive aterrada pero usted y yo sabemos que caerán mil y diez mil a tu diestra y a ti no llegará porque Dios es el que nos guarda y nos sostiene y Dios va a restaurar la comunión y va a restaurar esa seguridad con usted que alguien me diga una ven también y va a restaurar la dirección de Dios él dice yo te enseñaré y te mostraré el camino en que debes andar y sobre ti y fijaré mis ojos entonces Dios dijo hagamos a los seres humanos a nuestra imagen que es lo que perdió y ellos reinarán sobre los peces sobre las aves sobre animales domésticos animales salvajes así que Dios los creó a su propia imagen a imagen de Dios los creó y dice después luego los bendijo que sean fructíferos sean benditos y gobiernen sobre ella y reinen sobre los peces del mar habla de gobierno y habla de reinado ¿sabe una cosa? el hombre quedó sin autoridad cuando quedó fuera Dios nos hizo para reinar no para ser esclavos ¿y por qué hay tanta gente que vive parece en esclavitud? hay gente que es esclava de un trabajo que los tienen todo el día y que apenas le alcanza para comer y gasta toda su vida en eso sin nada esclavitud otros tienen más cosas pero están esclavos de la depresión esclavos de pastillas de ansiolíticos esclavos ¿sabe? esclavos de situaciones complicadas complejas difíciles están siempre perseguidos por una nube de problemas y uno dice ¿por qué vive así? porque el mundo no tiene autoridad para poder cambiar las cosas Dios no nos hizo para que vivamos así como esclavos sino que Dios nos hizo para que nosotros reinemos con autoridad por eso Dios nos está llevando a crecer porque el heredero mientras es niño es como el esclavo aunque es señor de todo y Dios dice te quiero devolver el señorío sobre todas las cosas Dios te puso para reinar para gobernar para sojuzgar con autoridad y vas a tener autoridad Dios te está por restaurar autoridad sobre tu sobre las cosas vas a poder hablarle como Jesús recuperó y hablaba a una higuera para que se seque y se secó a una tormenta para que se calme y al mar para que se quede quieto y ellos obedecían claramente ¿y cómo es eso? y si ustedes reciben esa misma autoridad le dijo a sus discípulos y creen en lo que yo les doy hasta las montañas van a obedecer si ustedes le dicen que se vayan y se caen y se metan en el mar ¿cuántos entienden de lo que estoy hablando? y Dios también dice que despojó a los principados y a las potestades Dios venció al infierno y la autoridad que había perdido Adán Dios la recuperó para nosotros ¿sabe que el diablo lo buscaba Adán ¿por qué? porque él cuando cayó a la tierra quedó con el podercito que tenía como ángel pero no tenía autoridad entonces necesitaba robar autoridad por eso hizo que Adán caiga y él empezó a agrandarse y a enseñorearse de esa autoridad cuando Satanás lo tentó a Jesús le dijo te puedo dar las riquezas de las naciones y los gobiernos de las naciones y toda la gloria de las naciones porque a mí me fueron dadas y Jesús no le dijo que estaba mintiendo yo creo que Jesús pensó si yo sé que te la dieron yo vi cuando Satanás tentó hizo caer al hombre a quien yo le había dado la autoridad y ahora la tenés vos pero la palabra dice que en la obra de la cruz del Calvario él despojó a los principados a las potestades y triunfó sobre ellas y él fue rescatado del infierno de la muerte y fue sentado en un trono sobre todo nombre sobre todo señoría y sobre todo nombre que se nombra con toda autoridad y puso todas las cosas debajo de sus pies dice la palabra por eso el hombre había perdido la autoridad y el diablo quiso que la reciban por medio de adorarle a él que es lo mismo que trata de hacer con la gente que la gente adora el pecado el dinero mal habido adora las riquezas o lo que sea para ver si recibe un poco de la gloria de las naciones y Dios dijo el camino está por otro lado y saben que el hombre había perdido autoridad y Adán empezó a vivir en esclavitud porque perdió la autoridad así que cuando Cristo resucitó lo primero que hizo es bajar del cielo y juntar a sus muchachos y le dijo tengo una noticia para darles que toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra por lo tanto vayan y hagan discípulos a las naciones y yo voy a estar con ustedes recuperen la autoridad y la Biblia dice que el hizo en nosotros un reino de reyes y sacerdotes así que usted no nació para ser esclavo usted nació para reinar con autoridad usted nació para darle órdenes a las cosas a las situaciones a los demonios y a quien sea Dios le está entregando autoridad su postura va a cambiar sus pensamientos van a cambiar sus sueños van a cambiar hasta su voz va a cambiar saben mientras estoy estudiando acerca de la fe estoy terminando un libro sobre la fe estaba viendo como el Señor hizo crecer la fe de Marta de María cuando Lázaro había muerto pero hubo un detalle con el que Dios me impactó cuando ya había logrado que saquen la piedra y estaba toda esa multitud de incrédulos ahí con Él me imagino el cuadro la tumba un muerto de varios días la piedra corrida y se ve la oscuridad ahí adentro Jesús se para a cierta distancia de ese lugar y un montón de ojos incrédulos viendo a ver que pasa y el Señor se paró y dijo Lázaro ven fuera saben yo creo que todos los que estaban mirando se estremecieron cuando oyeron eso porque el Señor me habló cuando estudiaba eso y me dijo hijo cuando Él abrió su boca y dijo eso todo el universo se estremeció y el Señor me dice ¿sabes por qué? porque cuando alguien tiene autoridad su voz hace temblar todo aquello que tenga alcance y el Señor me dijo este es el tiempo en que voy a restaurar la autoridad que la iglesia había perdido pero no la autoridad que Adán no más tenía sino que ahora como Cristo fue exaltado hasta lo sumo ponen nosotros la autoridad del Cristo resucitado y cuando pares te pares delante de una situación que tenés que cambiar o de algo que se viene como una avalancha los diagnósticos médicos o te vienen las situaciones que no podés manejar los conflictos que parece que te van a aplastar y vas a decir en el nombre de Jesús tengo autoridad diablo pégate la vuelta tormenta usted se calma y eso que viene a atacarme se va para allá no te quiero acá no te recibo en el nombre de Jesús Dios le pone autoridad a tu declaración Dios le pone potencia a tu boca ¡Gracias!